José Gras y Granoyers, un apóstol incansable. Agramunt es un pueblecito de la provincia de Lérida. Allí, el 22 de enero de 1874, nació un niño al que sus padres le pusieron de nombre José Gras y Granoyers. Fue bautizado en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Sus padres eran campesinos y José les ayudaba en las tareas del campo. Una vez terminaba de ayudarles, se marchaba a la iglesia para rezar y siempre que podía ayudaba a los mendigos que encontraba por el camino. Un día dijo a sus padres que quería ser sacerdote. Sus padres le miraron admirados y después su padre respondió. Tú sabes bien que esto es imposible. No tendríamos nunca bastante dinero para hacer unos estudios tan largos. Pero sus padres comprendieron que no era un capricho y pidieron consejo al sacerdote, que también se había dado cuenta del gran deseo de José de servir a Cristo. El sacerdote dijo que había que ayudarle. Debemos hacer que pueda realizar su sueño. Y un buen día, José, con solo doce años, dijo adiós a Gramunt. Acompañado de su madre, recorrió a pie los 120 kilómetros hasta Barcelona para entrar en el seminario. Desde su llegada, se mostró atento y tenaz, queriendo aprender la mayor cantidad de cosas posibles para poder anunciar a Cristo. Siendo joven seminarista, comenzó a escribir en los periódicos con el fin de dar a conocer a Cristo y su Evangelio. Su primer artículo lo tituló El progreso del bien y del mal. Fue publicado en la revista religiosa La Cruz. Por fin llegó el día esperado. El 20 de marzo de 1858 fue ordenado sacerdote y el 4 de abril celebraba su primera misa cantada. José se trasladó a Madrid donde continuó escribiendo en los periódicos y fue preceptor de los niños de la familia de la Marquesa de Villadarías. Con la firme intención de alumbrar en los corazones el amor a Cristo, llegó a Granada después de haber ganado unas oposiciones para ser canónigo de la abadía del Sacromonte. Enseñaba historia de la Iglesia, pastoral, liturgia. Sin embargo, seguiría siendo un hombre sencillo que encontraba tiempo para socorrer a los pobres, celebrar misa con gran devoción para adorar a Jesús y hacer el bien. En Granada fundó la Academia y Corte de Cristo, una asociación religiosa y literaria creada para proclamar la divinidad de Cristo y comenzó la publicación de una revista, El Bien, en cuya portada se leía Cristo Reina, siempre en nuestros corazones. José amaba profundamente a los niños cuando desde el día del Sacromonte sobre su borriquillo los niños saludaban Cristo Reina, Padre. Estaba convencido de que había que comenzar por hacer reinar a Cristo en los corazones de los niños porque son el futuro y la esperanza de las familias y la sociedad. Después, fundó en Granada, en el 25 de mayo de 1876, el Instituto de Hijas de Cristo Rey. La madre Inés sería la que le ayudara a realizar este proyecto. Rápidamente, el instituto crecía y en 1900 las hermanas abrieron escuelas en varias provincias de España. Durante las vacaciones, cuando hacía mucho frío, José se retiraba a una casita junto al noviciado de las hijas de Cristo Rey en el barrio del Albaicín. Allí, en los primeros días del mes de julio de 1918, enfermó. Madre Inés, a su lado, le pidió bendijer a todas las hijas de Cristo Rey y les dejara su espíritu en herencia. El 7 de julio de 1918, bendijo a las religiosas presentes, las ausentes y a todas las que formarán la congregación en el futuro y entregó duncemente el alma a su Dios. José fue enterrado en el Sacromonte donde había pasado muchos años de su vida, pero su obra continúa a través de las hijas de Cristo Rey. Hoy día, los niños de diferentes países y razas repiten Cristo Rey. ¡Gracias!